Ok, chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación cultural y artística. ¿Cómo están chicos y chicas? Bien, muy bien. Qué chévere, me alegra mucho que estén muy bien para poder trabajar. Hoy hemos acabado ya nuestro folletito de técnicas de dibujo y pintura. Así es que hoy vamos a hacer un hermoso dibujito. Lo tenemos planificado, un hermoso dibujito. Les había dicho, será un gusanito. Vamos a ver ese gusanito. Vamos a ver quién lo hace mejor. Sí, vamos a buscar una hojita de papel bomb. Una hojita de papel bomb. Mire, mi hojita es reciclada. Estaba ocupada del otro lado, entonces doy la vuelta, hago el otro lado. Mire, doy la vuelta, doblo por la mitad, doblo por la mitad. Hasta ahí la espero, le veo. Doblo por la mitad la hojita, le espero hasta ahí. Le espero hasta ahí. Por ahí veo unos que están en pilas. Chicos, les sugiero, una hojita de papel bomb. Ya, es una hojita de papel bomb. No necesita una hoja limpia, una hoja limpia sí. Pero que esté escrita al otro lado no importa. Es reciclada. A ver, yo voy a dar la vuelta. El lado que no está escrito, pues le di la vuelta. Le doblé por la mitad. Hasta ahí la espero. Yo ya tengo doblado por la mitad mi hojita. Les espero hasta ahí. ¿Ya tengo el margen? No todavía. Ya le aviso yo. Voy a cambiar de camarita, sí. Voy a cambiar de camarita. Ya. Y tengo por ahí, mire, yo en verdad ya le hice el margen. Ya le hice el margen. Observe. Hice un margen, vea, en la hojita. Y aquí voy a aprender a hacer, le dije, un hermoso gusanito. Pero usted lo va a hacer con un lápiz. Va a tener un lápiz y un borrador a mano, ¿de acuerdo? Un lápiz y un borrador a mano. Voy a ver quiénes están atentos y atentas. Voy a ver quiénes están atentos y atentas. Así, un borrador y lápiz a mano. Una regla también, pues, porque voy a seguir utilizando. Además de lo que usted utilizó para el margen, yo voy a seguir utilizando. Mire, cuando usted dobló su hojita, observe. Cuando usted dobló su hojita, veo un niño que no me está atendiendo. Mire, usted dobló su hojita, hágale muchas veces con la uñita. Mire, así. Todo el filo, muchas veces. Mire. 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 Ya. Una vez que tengo ahí, voy a hacer con mi hojita. Como ya hice muchas veces. Espéreme para no alejarme mucho. Ya. Yo ya le hice muchas veces con la uñita. Ya está. Pero lista para mí. Pongo la reglita en la mitad y mire lo que hago. ¿Estamos, profe? Y me quedo, sí. Y me quedo, estoy partiéndola por la mitad. Y me quedo solo con la que hice margen y la otra le pongo para utilizar luego, ¿ya? Estamos hasta ahí, chicos. Estamos hasta ahí. Confírmeme, por favor. Ya tengo partida por la mitad, entonces estamos con la primera hojita, ¿ya? Luego voy a hacer, voy a hacerle aquí una bastita. Mire, mire. Observe lo que hago yo. Le voy a doblar un poquito. Le voy a hacer una pinzita, una bastita por aquí, mire. Mire. No es que le va a salir bien rectil. Vea. Le va a doblar así. Vea. Mire cómo le queda. Mire. Mire, le hacemos una bastita. Vea. Y le va a quedar esto, vea. Sí, mire. Sí se ven, ¿no es cierto? Ariana García ingresa. ¿Pero qué por favor no puede explicar de nuevo? Claro que sí, con gusto. A ver si le ponemos. Your attention, please. Sí. A ver. Chicos, mire. Chicos y chicas. Observe. Observe. Si quiere puede darle la vuelta. No hay problema. Mire, es el revés, lo que estaba utilizado. Voy a coger y mire. Mire. Hago solo una pequeña, ¿qué le digo? Un dobladito, mire. Es como una bastita que se le hace, mire. Y ya. Ya está doblado, mire. Ahí. Así, profe. Doy la vuelta y le da así, mire. ¿Dónde está? Déjeme ver. Déjeme ver. Así, profe. Ya. Sí. Así, mire. Solo queda así un poquito. Ya nada más. Y si quiere más grandecita, también lo puede hacer. Mire, yo voy a hacer más grandecita para hacer un gusanito más gordito. Profesora, voy a repetirme un paso que no vi, por favor. A ver, ¿qué no vio? Eh, esa para hacer. Ya. Mire, yo tengo la hojita con margen. Voy a doblar. Voy a hacer un dobladito aquí. Usted puede hacerlo más grandecito. No importa el tamaño, mire. Yo lo estoy haciendo más grandecito. Si quiere, hágalo. Vea. Es un dobladito. ¿Sí ve? Vea. Ahí. Ya. Ahí. ¿De acuerdo? Voy a pasar revisando. Ahí sí ya vio, mijo, cómo era de hacer. Sí. Gracias, profe. A ver, le estoy. ¿Ya? Me confirman si todos tienen, ¿ya? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Estamos. Sí, profe. Ya. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Cierto? Mire. Profe, me voy a repetir otra vez. Yo ya tengo margen, ¿no es cierto? Una vez que tengo margen, solo hago un dobladito así, mire. Ya. Mire. Ahí. Nada más. Ya. Ese es todo. Solo un dobladito, ve. Y el rato que usted abra, va a quedar así, mire. Cuando usted abra, le va a quedar así. Sí. Estamos hasta ahí. Sí. Solo hago un dobladito ahí, ¿ya? ¿Puedo seguir, chicos y chicas? Yo creo que hice mal. ¿Por qué dice creo que hice mal? A ver. Y para poder, chicos, para poder, para poder trabajar el gusanito, ya le voy a indicar cómo lo hago. Pero quiero que todos estemos hasta ahí, ¿ya? Quiero que todos estemos hasta ahí. Paso. Gracias. Gracias. Chicos, yo tengo un marcador aquí. Pero yo voy a hacer con un marcador. Usted hágalo con un lápiz, sí. Usted hágalo con un lápiz, sí. Mire, este dobladito que está, vea. Si ve, este dobladito, la parte que le baja, que le tiene como pestañita aquí, póngale para abajo. Si ve, mire. O sea, que usted con el dedito en la parte de abajo haga esto, mire. Y queda esto para arriba, esta tapita, mire, queda arriba. ¿Y cómo dice esa...? Solo doblando, hijo, doblando, nada más. Por eso ya le expliqué. Sí, mire, vea, vea. Voy a hacer otra hoja porque ya está doblada. No importa que me quede sin margen. Mira, hijo, mira. Vuelvo a hacer, vuelvo a hacer, observa. Solo cojo esta parte, busco, calculando la mitad, le doblo hasta ahí, ve. Mire. Si ve, hasta ahí le doblo. Sí, mire. Nada más. Solo es un dobladito. Mire. Sí, ahora sí, chicos. Manos a la obra. Hasta ahí estamos todos, ¿no es cierto? Mire, observe que esta tapita quede así. Sí, y vamos a hacer. Voy a hacer primero una deliciosa manzanita. ¿Quién me quería preguntar algo, chicos? Perdón. Marcos. ¿Qué pasó, mi querido Marcos? Profe, mañana vamos a tener clases normales, pero con evaluaciones o solo que conectarnos a las evaluaciones? Es que conectarnos. Buena pregunta, mi amor. Me parece que son clases normales. Mire, yo tengo ahí la forma de una perita. Ya hablamos. Espéreme un ratito, ¿ya? Ya hablamos. Tengo aquí una perita. Mire. Usted lo puede hacer hasta más bonito, vea. Mire. Una perita. Le sugiero, trabaje conmigo para que no se me atrase. Yo hago con marcador para que usted me pueda ver. Si hago con lápiz, no me puede ver. Hasta ahí. ¿Está fácil o difícil? Mire. Solo hago esta parte de aquí, vea. Fácil. Fácil. Súper fácil, ¿no es cierto? Mire. Quiero ver hasta ahí. Déjenme ver quiénes están pilas y están trabajando con la profe. Tengo hasta ahí. Sí. Abro mi hojita, mire. Abro mi hojita, observe. Abro mi hojita. Ya está hasta ahí, ¿no es cierto? Ah, profe, esto sí. Una vez yo hice y tengo muchos de esos. Ya. Muy bien. Entonces, ya he hecho. Más de personajes de terror. Ya. Espéreme un ratito. Ya vamos a ver. Estamos hasta ahí. Voy a continuar. Quienes no están conmigo, ahí sí que estamos en problemas porque luego se van a atrasar. Por eso les ruego estar muy atentos, ¿ya? Es súper, súper fácil. Pero sí es que usted está atendiendo. Vamos. Abro, abro mi manzanita. Abro mi manzanita. Y observe. Y observe lo que voy a hacer. Mire. Le voy a hacer una conchita, otra conchita, otra conchita, otra conchita y otra conchita. ¿Sí? Igual le voy a hacer en la parte de abajo. Le voy a esperar. Le voy a esperar. Mire. Le hago una conchita, otra conchita, otra conchita y otra conchita. ¿Hasta ahí? ¿Estamos o no estamos? Profe. Ya. Perfecto. Vengo por aquí. Mire. Vengo por aquí. Le voy a hacer un bastoncito. Mire. Hasta acá. Y otro bastoncito. Le voy a hacer por aquí. Hasta acá. ¿Fácil o difícil? Súper fácil. ¿Cierto? Súper, súper, hiper fácil. Fácil, súper. Ya. Hasta ahí le espero. Verá que le estoy esperando. Le estoy dando tiempo. No dirá esa profe. Se fue solita haciendo y no pudo. Y no pude hacer nada. Le estoy esperando. Le estoy esperando. Le estoy esperando. Sí. Y yo ya hice la hoja que tengo sin margen. Era de hacer en esta. Pero ya ni modo. Ya. Vamos. ¿Puedo seguir? No sé. Puedo seguir. Ok. Mire, aquí voy a hacer el gusanito. Observe. Observe. Yo voy a hacer la cabecita del gusanito. Hago, mire. Súper fácil, vea. Hasta ahí le espero. Solo hago un arquito en la parte superior, otro a los lados y otro a los lados. Porque este gusanito va a ser como medio cachetoncito. Profe, ¿le puede bajar la hoja un poquito? ¿Dónde le bajo, mi amor? Ahí será. Ahí, ahí, profe. Mi amor, está aquí. Hasta ahí estoy. Sí, profe. Ya, muy bien, perfecto. Voy a esperar un cinquito más para los demás. Ya. Mire, aquí le voy a terminar. Le voy a cerrar esta cabecita. Mire, es la cabecita. Ya. Sí. Le voy a hacer aquí, verá. Un ojito. No, que mi marcador está muy grueso. Otro ojito. ¿Qué más le voy a hacer? Una boquita. Mi marcador es muy grueso. Este gusanito. Y voy a ponerle por aquí. Todavía no tiene forma de gusanito, ¿no es cierto? Como que todavía no. Mire, por ahí. Profe, más parece un señor. Más parece un señor disfrazado. Más parece disfrazado de gusanito. Ya le vamos a arreglar un poquito. Ya le vamos. Profe, si le ponemos dentro de la manzana. Ya le vamos a poner dentro de la manzana. Ya le vamos a poner dentro de la manzana. Hasta ahí. Paso revisando. Perfecto. Me di la vuelta por todo el aula viendo que algunos están trabajando, otros no están trabajando. Pero me da mucha pena. Mire, de aquí voy a coger y voy a hacer esta parte para acá. Y voy a hacer esta parte para acá. Mire. Ven, hasta ahí le espero. Le espero hasta ahí. Sí. Está difícil, Cevitas, Carrion. ¿Qué está? Profe, a mí el gusanito me salió medio, medio, medio feíto. No, no, no le salió feíto, no diga eso. No diga eso, no le va a salir feíto. Ya, acomódale. Por eso le dije, haga usted con lápiz. Solo yo hacía con marcador para que usted pueda ver. Mire, sí, mire, estamos hasta ahí. Una vez que tengo aquí, voy y busco la dirección, la dirección, la dirección, la dirección y salgo en la misma dirección y mire lo que le hago al gusanito. Por aquí sale el gusanito. Miren, ya se comió la manzana, el bandido se comió la manzana, ya, miren. Ya, por ahí está el gusanito. Sí. Profe, yo le puse como que fuera cieguito el gusanito. Ya. Ojo, chicos. Chicos, voy a pintar rapidísimo porque se nos va a acabar el día y no vamos a acabarlo de hacer. Escuche, voy a pintarlo al gusanito. ¿Qué color lo pintaré? Ayúdenme. Verde. Verde. Verde, ya, ok. Voy a pintar. Tenía un gusanito verde. Busco mi pastel graso verde. Mi pastel graso verde. Ojo, aquí estoy con mi pastel graso verde. Mire. Mire. Mi pastel graso ya acabé de pintar. El gusanito. Le pintamos como un... Ahora la manzanita. Ya, un ratito. Ya le voy a... Ya le voy a... Ahora la carita voy a pintarle. ¿Qué color le pongo a la carita? Para ponerle un color piel, ¿no es cierto? Un color piel. Por aquí un color piel. Está como más naranja. Ya, no hay problema. Yo vea el mío. Este piel es como más naranja. Y le voy a poner por aquí un color rojo. Como que tiene por aquí una lengüita que está saboreando esta manzana. Mire. Sí. Ya. Ahora sí. ¿Qué color pinto la manzana? Roja. Roja. Claro que sí. Vamos. Pinto la manzanita de color rojo. Pinto la manzanita de color rojo toda. Apure, apure que se nos acabe el tiempo. Apure. Ya voy a pasar viendo otra vez quiénes están conmigo. Mande. Yo no puedo pintar verde claro. Yo no tengo rojo. ¿A quién le va a pintar de verde claro la manzana? La manzana. Ok, píntele. No hay problema. Pero va a quedarle color todo del gusanito, color de todo. Pero ahí sí, piénselo bien lo que va a ser ya. Pínselo con pinturas. Sí, sí puede hacerlo con. Claro que puede hacerlo. Recuerde que dijimos que tenemos que solucionar los problemas. Más no es enfrascarnos ahí o ponernos tristes porque nos falta un color. No. Tenemos que solucionar. A de haber marcador. A de haber lápiz de color. Pero yo prefiero que sea pintura, ¿ya? Miren, tengo ya la manzana. Yo ya la pinté de pastel graso. Tengo la manzanita ya lista. Yo también estoy pintando con pastel graso. Me falta difuminar, ¿no es cierto? Pero por aquí también tengo una hojita que le voy a pintar. ¿De qué color? Verde. Y por aquí tengo un tallito que también le voy a pintar verde. Miren, mande, dígame. Una pregunta. Dígame, mi amor. Por favor, ¿le puede abrir? Ya, ya un ratito. Miren, entonces esta le vamos a poner. Miren, tenemos doblada. Miren, y le vamos a abrir. Y le vamos a abrir. Por aquí se nos quedó de pintar todavía, miren. La profe dobló mal. Miren, esta parte era naranja. Esta era roja. Y ven, ahí estamos. Esta parte que ya se la comió el gusanito, le vamos a poner. Y ya se la comió el gusanito, le vamos a poner de color. ¿Qué color le ponemos? Piel, muy bien, piel, muy bien, perfecto. Qué chicos para pilas y chicas. Vamos a ver. Le vamos a poner de. Yo, profe, yo por el relleno de la manzana que comió, le voy a poner piel. Ya, claro, mire. Le vamos a poner piel. Apuren, apuren, chicos. Nos falta todavía un poquito más. Miren, tengo hasta ahí. Me falta difuminar todavía. Apuren, apuren, apuren. Por aquí le voy a hacer. Si quiere, le puede hacer con pastel graso. Mire, yo le voy a hacer por aquí unas partecitas como que son las semillas. Y voy a difuminar enseguidita, difumino. Enseguidita, difumino. Difumino. Apure, apure la manita. Usted también apure para terminar aquí en la clase. ¿Cómo le está quedando? Dígame que le está quedando más bonito que el de la profe, ¿no es cierto? Verá que usted está más cómodo. Está más tranquilo ahí. No tiene que revisar a nadie más el trabajo. Solo tiene que ver que su trabajo quede bonito. Así que debe quedarle más bonito que el de la profe. ¿No es cierto? Claro que tiene que quedarle más bonito. Y sí veo por ahí unos trabajos que están más bonitos. Ya difuminé, pero tengo todavía por aquí unas partecitas. Vuelvo a difuminar, mire. Porque tengo espacios como blancos todavía. Entonces vuelvo a integrar bien el color, mire. Por ahí estamos. Por ahí estamos. Voy al siguiente y mire cómo ya nos va quedando. Le quedó así también. Por ahí veo que le quedó mucho mejor, ¿no? Le quedó como el de la profe. Porque le quedó mucho mejor. Felicitaciones a los que trabajan. Estoy viendo a los que trabajan solos. Porque algunos por ahí veo que tienen hasta ayuda. Y eso no debe ser. Este es trabajo para... El otro margen, el margen, profe. Es que yo me equivoqué. ¿Se acuerda que doblé otra hoja? Para enseñarle. Y por eso me tocó otra vez enseñarle y me quedé ya sin margen. Y la otra hoja la dejé ahí sin margen. Ya no hay problema. Esta es la mía, no tiene margen. La suya sí. Si quiere puede pintarle fondo, que le quede bonita. Y esta hojita le va a pegar, le va a pegar, ¿sabe dónde? Ya le voy a indicar dónde la va a pegar. La cocina. No, ya le vamos a... No, en el folleto tiene que pegar. Ahí le va a quedar en el folleto como trabajo. Sí, le deja nomás ahí en el folleto. Y esta hojita ya no vamos a subir ni al portafolio ni nada. Le vamos a dejar solo pegadita en el folleto. Ya le voy a indicar dónde le va a pegar. Ya le voy a indicar, mire. Yo ya estoy difuminando todo. El color verde me falta difuminar. Y por ahí voy terminando ya. Mire. Vuelvo a repisar. Si usted desea, vuelva a repisar si se nos perdieron las líneas. Dígame. Mire. ¿Qué es o no es café? ¿Cuál es café, mi amor? Solo la hoja era verde. Lo de arriba. Solo la hojita era verde, ¿sí? Solo eso lo puse. Si usted quiere ponerle cafecito, póngale. No hay problema. Mire. Vamos a pegar la hojita. Mire cómo nos quedó. De tal manera que usted abre y mire cómo nos queda. Mire. Encuentra el gusanito. Cierra. Se ve solo la manzana. Abre y el gusanito está dentro de la manzana. Sí. Y vamos a pegar, mire. Vamos a pegar en el folleto, en esta lámina. Al reverso de la lámina 39. 39. Vamos a pegar esto. Mire. Al reverso de la lámina 39. Vamos a poner gomita. Vamos a poner gomita. Chicos, recordarles que el portafolio ya debe estar listo, ¿cierto? Ya debe estar con las láminas que les he pedido que suba. Todos los trabajos deben estar en el portafolio. Ay, ya puse pega todo, chicos. No es todo. Es solo la parte superior por estar conversando. Ya ve. Mire. Si pongo pega todo, se me va a dañar. Mire. Entonces, por aquí nomás que debe estar pegado. Y usted abre y mire. Abre y mire. O se pega, chicos. Por eso no puedo doblarle. Ya. ¿Usted le queda así? ¿Le quedó o no le quedó? Dígame. Mire. ¿En qué página pegamos eso? El reverso de la 39. Mire. Él queda pegado. Mire. ¿Dónde están dos niños tomando? ¿Puede abrir la manzana, por favor, para ver? Gracias. Ya. Ok, chicos. Hasta ahí llegamos, chicos y chicas. Vamos a la asistencia rapidísimo. Vamos a la asistencia rapidísimo. Ya, tenga la bondad. Me contesta con su apellido y un presente, ¿no? Vamos a la asistencia rapidísimo. 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 Gracias.